La Universitat Politècnica de València, el Instituto de Biomecànica y la Universitat de València trabajarán conjuntamente en nuevos proyectos para mejorar la calidad de vida. Lo harán a través de la Asociación Valenciana para la Promoción de Proyectos de Investigación Científica. El principal objetivo de la Asociación I2CV será generar conocimiento tecnológico y aplicaciones para el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad competitiva del entorno socioeconómico en el ámbito de la tecnología y la innovación. Es una plataforma, un instrumento donde agrupar, yo creo, las complementaridades que tenemos, las tres instituciones que estamos ahí, las dos universidades son muy complementarias en el ámbito de salud, tecnologías para la salud, el IVV en el apesto de calidad de vida, y es un instrumento para poder acceder a proyectos de una envergadura más alta de lo que podemos hacer por separado. Estamos viviendo la enorme importancia que tienen las nuevas tecnologías en envejecimiento activo y en general en el cuidado de la salud de la población. Y yo creo que esta sinergia potente que se establece entre tres instituciones muy relevantes de la ciudad de Valencia nos va a dar mejor posición, más visibilidad y más posibilidades de cara al futuro. Es una asociación que tiene como objetivo básicamente apropar la investigación, la innovación y todas las actividades de emprendimiento a la área de la calidad de vida. Un área que está priorizada en la agenda estratégica de la Comunidad Valenciana, en la RIS3-CV, y que además, desde el mi punto de vista, constituís una oportunidad para colaborar, sin más asesoramiento y mucha complementariedad por parte de las dos universidades y del propio Instituto de Biomecánica. La asociación, cuya sede estará ubicada en la Ciudad Politécnica de la Innovación, contará además con la colaboración de las asociaciones CUIDA y BIOVAL, Bioregión de la Comunidad Valenciana.